Sonido Extrañate es mi necesidad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del espíritu Estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del espíritu No me dejes caer jamás Desde Ciudad Mesa Sálvame del espíritu Ok Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del espíritu Sálvame del perdón Sálvame de la soledad Sálvame del sofismo Estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad, sálvame de la ciudad, no me dejes caer jamás